Me parece interesante el concepto de la interpretación. Claramente nadie discute que la Corte de Constitucionalidad es la única llamada a interpretar la Constitución. Y yo lo que entiendo por eso es interpretar el texto que está plasmado en la Constitución. No puede interpretar el que no está. Comencemos por ahí. Ahora, es interesante que todo el sistema de comisiones de postulación nace con las Reformas Constitucionales de 1994. Y en ese momento se establece un procedimiento que incluso los ponentes de ese sistema se ganaron premios internacionales porque era un sistema que estaba a la vanguardia de la transparencia en la elección de cortes. Y es un sistema que con sus problemas y con sus aciertos ha funcionado desde ese año para el 2020. Y en todas esas elecciones que se dieron cada cinco años, nunca, nunca la Corte de Constitucionalidad dijo la Constitución dice que así no se deben de elegir las Cortes. Es el proceso que se ha llevado desde 1994. Y los procesos de elección de cortes, por diferentes razones, una y otra vez han pasado por procesos de amparo. Algunos los han dado, otros los han rechazado, otras veces han pedido que se retrotraigan los procesos, etc. Pero al final, todas las elecciones se han llevado a través del sistema que establece la Constitución y nuestra ley orgánica, todas, sin excepción. Entonces es curioso porque esta sentencia no nace de una persona, de un ciudadano que haya puesto un amparo diciendo que el proceso de elección que está en la Constitución o que está en la ley orgánica o lo que pretenden hacer los diputados es inconstitucional. El amparo no cuestionó el proceso de elección en este pleno. El amparo que interpuso el Ministerio Público fue para que se cayera todo el proceso y se comenzara de nuevo. Y no por lo que se iba a hacer en el Congreso, sino por lo que sucedió en las comisiones de postulación. Nada tiene que ver con el Congreso de la República de ese amparo. Nada tiene que ver con el proceso de elección que está establecido en la Constitución y en nuestra ley. Y lo que pide el Ministerio Público es que se comience de nuevo el proceso de comisiones de postulación antes de que comenzara el proceso de elección en el Congreso. Y viene la Corte de Constitucionalidad y emite una sentencia que nada tenía que ver con lo que el Ministerio Público solicitó en ese momento. ¡Nada! ¡Nada! Al punto que el Ministerio Público le pide a la Corte de Constitucionalidad que anule la sentencia, porque eso no fue lo que habían solicitado. Eso es importante saberlo, porque lo que nos está diciendo es ellos resolvieron algo que no se les había pedido. Ellos aprovecharon ese amparo por un tema y se montaron para tratar de amañar la elección en su favor cambiando las reglas del juego de la elección de las Cortes. Esa es la realidad. Y lo que es más, el Ministerio Público solicitó un antejuicio en contra de los magistrados que resolvieron esta sentencia que está en discusión el día de hoy. Lo que sucede es que ese antejuicio sigue en la Corte Suprema de Justicia y no ha avanzado en su proceso. Pero el mismo Ministerio Público duda de que lo que hicieron en esa sentencia sea legal. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público. Y claro, hay una discusión más profunda en este sentido que habla si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pueden o no pueden hacerse responsables ante la ley por sus resoluciones. Y se han agarrado una y otra vez para propiciarse impunidad de ellos mismos malinterpretando la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Qué dice? Ellos dicen, el artículo 167 dice que no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Claro está, todos somos libres de opinar. Una sentencia no es lo mismo que una opinión consultiva, por ejemplo. No tiene el mismo valor, no es lo mismo jurídicamente. Ahorita el Congreso aquí podríamos acordar hacer una consulta a la CC y lo que nos van a contestar es una opinión por la consulta que estamos haciendo. Pero eso no es una resolución. Y muy convenientemente evitan hablar de otro artículo de esa misma ley que es el artículo 69, que se los voy a leer literalmente, que dice Impugnación de lo resuelto. Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación. Pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que sí son responsables ante la ley de sus resoluciones. ¿Por qué? Porque con sus resoluciones pueden violar la ley. Con sus resoluciones pueden violar derechos de los guatemaltecos. Con una opinión, no. Aquí podemos opinar todos y decir cualquier cantidad de opiniones. Y eso no afecta a los derechos de nadie más. Pero una resolución, sí. Un comentario de los diputados no es impugnable. Pero sí una ley del Congreso. ¿Por qué? Porque una ley sí puede violar la ley y una ley sí puede violar derechos. Entonces aquí estamos envueltos en un problema causado por tres personas, específicamente, que tienen como origen que quieren su reelección en la Corte de Constitucionalidad. Y esa es la verdadera razón por la que quieren elegir primero Corte Suprema de Justicia. Nada tiene que ver con la primacía de la Corte Suprema, que efectivamente la tiene. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con la elección a magistrados de la CC el otro año. De eso se trata, compañeros. Entonces, la discusión es muy profunda y tenemos que entender, y el pueblo de Guatemala tiene que entender, que este problema no lo provocó el Congreso. Este problema lo provocó la Corte de Constitucionalidad en el momento que interpretan antojadizamente la Constitución, interpretando artículos que no existen, existen textos que no existen, porque ya existe el proceso en la ley para elegir cortes. Y desde 1994 nunca había habido este problema. Entonces, si resulta que este es el proceso correcto, según la Corte, para elegir magistrados, entonces todas las anteriores elecciones son ilegítimas y son ilegales, porque se llevaron a cabo con otro proceso, que es el que está establecido en la ley. Entonces, es muy fácil que cuando se haga el cambio de magistrados de la CC, que les garantizo que hay unos que no se van a reelegir, gracias a Dios, es muy fácil que si llevamos a cabo este proceso ilegal, ilegítimo, fácilmente, con un amparo, la nueva Corte de Constitucionalidad puede decir, miren, ese proceso que se llevó a cabo no está basado en ley ni constitución, ¿quién se lo inventó? voten en ese proceso y vuelvan a elegir. Es probable, porque efectivamente no está en ley. Entonces, les repito, compañeros, aquí tenemos dos opciones. O aplicamos la sentencia al pie de la letra, o aplicamos la Constitución al pie de la letra. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Gracias. Gracias.